Bien, mientras sus compañeros van incorporándose a la clase, hay un concepto que es una propiedad también de la gestión, es el concepto de sinergia. Bien, este concepto de sinergia puede ser conceptualizado con el siguiente ejemplo, 2 más 2 sabemos que es 4, pero para la sinergia indica que 2 más 2 es 4 o más. Entonces, este concepto que acabo de emitir les ha permitido aclarar el concepto de la sinergia. ¿Sí? Esto es bien importante, ¿no? Porque los sistemas, todo sistema es sinérgico. En realidad, o sea, empiezan a existir ya durante el tiempo de operación, ¿sí? Hay ajustes justamente para que el comportamiento de todos los elementos del sistema permitan siempre sacar un poco más de provecho. Entonces, el sistema de la sinergia indica que la suma de las partes individuales de las eficiencias o eficaces de un sistema siempre es menor a la eficiencia o eficacia del total del sistema. Entonces, con esto creo que queda bien aprendido. Estos son los elementos más importantes que tenemos que recordar, ¿cierto? Antes de ingresar al proceso de modelación en la simulación. Bien, ahora entramos a ese proceso de modelación. Después de haber aclarado estas ideas que son importantes y que tienen que ser pues del dominio del ingeniero de sistemas, ¿no? Entonces, tiene que expresar de una manera bien cabal. Bien. Fíjense, dice, el modelo, ¿sí? ¿Qué es el modelo? El modelo es la representación simplificada de la realidad. Hemos trabajado con modelo de colas, hemos trabajado con modelo de inventarios, con modelos, ¿cierto? ¿Por qué? Y fíjense, en estos modelos hemos trabajado con una, solamente una variable, ¿sí? El comportamiento de una variable es un número. Hagamos referencia al problema de colas, ¿cierto? Lambda, que es la tasa de llegadas, es igual a 5 unidades por semana, por decirlo, ¿no? Y mu es igual a 13 unidades por semana, es la tasa de llegadas y la siguiente es la tasa de servicio. Pero simplemente son dos, nada más. Es un datito, nada más. Pero eso ocurre en promedio, llamaremos. Pero en generalidad, o sea, tiene una concepción, va mucho más allá. El, sí, vamos a ver. Pueden haber diferentes tipos de modelos, ¿sí? Hay un modelo análogo o analógico también, ¿no? El sistema hidráulico es análogo al sistema eléctrico. Pero la deducción de la, de la formulación, ustedes se deben acordar en física 2, es exactamente, con física 2 y física 3, es exactamente la misma, ¿sí? Se utiliza, se utiliza cálculo diferencial, etcétera, y ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es el mismo método para poder encontrar las formulaciones en ambos, en ambos sistemas, sistemas, en los sistemas hidráulicos como en los sistemas eléctricos, ¿no? Dentro de un cierto rango específico, por supuesto, ¿no? Pero nosotros utilizamos, sí, modelos simbólicos o modelos matemáticos. Entonces, si ustedes se acuerdan, la fórmula de la probabilidad de encontrar al sistema vacío en la cola monocanal población infinita, es igual a 1 menos lambda sobre mu, ¿se acuerdan? Muy bien, esa es la probabilidad de encontrar el sistema vacío. Se ha expresado a través de símbolos. Esos símbolos son, corresponden a un modelo matemático. Los modelos simbólicos se clasifican en determinísticos y probabilísticos. El segundo libro, ¿sí? De los que algunas personas han estado echando la molestia de comprarlo, ¿sí? Expresa claramente, dice, teorías y modelos probabilísticos, ¿sí? Porque, pero también en él hay modelos determinísticos. Entonces, los determinísticos nos sirven para formular el modelo. Pero ya el proceso de simulación se hace desde el punto de vista probabilístico. Vamos a generar números aleatorios al azar, ¿sí? Ese es el fundamento más importante en el campo de la simulación. La generación de números aleatorios para apropiar el comportamiento de las variables en un modelo que opera en un sistema. Luego dice, para fines de este contenido, los modelos simbólicos también se clasifican en estáticos o dinámicos. Entonces, nosotros vamos a ver modelos de simulación estáticos, posiblemente al finalizar este video. Y los modelos dinámicos que vamos a generarnos en la siguiente clase, porque no dudo que tengamos tiempo en la presente clase. Entonces, de esta manera, sí, vamos a denominar a partir de ahora, simplemente como modelo de simulación. Bien. Para poder hacer simulación, sí, estamos ya en el ámbito, netamente, del ámbito científico. Y por lo tanto, tenemos que emplear la metodología de la investigación científica. Y la metodología de la investigación científica, sí, nos indica que debemos transitar estos pasos. Formulación del problema, objetivo e hipótesis. Ustedes ya han llevado la asignatura en el anterior semestre, metodología de la investigación. Ustedes saben que no se puede hacer investigación. Además, un momentito, la simulación de Monte Carlo se utiliza en trabajos de investigación. ¿Cierto? El trabajo de investigación, como en el caso que les he comentado de uno de sus compañeros, ¿no? Para esto, sí, para poder hacer investigación, necesariamente tiene que haber un problema. Porque si no hay un problema, ¿por qué vamos a investigar? Las investigaciones se realizan cuando existen problemas. Y los problemas, sí, plantean objetivos. Objetivo general, objetivos específicos, etcétera. Y una vez que se ha planteado el objetivo, entonces también podemos plantear una hipótesis a donde queremos llegar. Entonces, si ustedes se imaginan un sistema, como esa fábrica que les estoy comentando, pues puede ser que haya bajado la eficiencia. Antes se producían 100 unidades por hora, pero ahora solamente producimos 70 unidades por hora. ¿Qué ha pasado? Entonces, hay que investigar, hay que plantear. El problema es de que es el que acabo de indicarles. Ha bajado la productividad. Entonces, hay que plantear un objetivo, investigar dónde se encuentra ese problema. O sea, ¿cuál es de las máquinas? ¿Qué máquinas están produciendo este retraso en la producción? Y además planteamos una hipótesis. Entonces, hemos investigado, sí, hemos ubicado el problema e indicamos el problema puede, la fábrica puede volver a producir 100 unidades, sí, siempre y cuando se realicen ajustes en el sistema de manufacturación. Entonces, ha pasado ya esta primera etapa, vamos a formular el modelo matemático. Ya les dije, en el campo de las ciencias físicas, donde nosotros nos desempeñamos, ciencias físicas e informáticas, además hoy en día se llaman, ¿verdad? Entonces, necesitamos expresar a través de formulación matemática. Y la formulación matemática se realiza sobre fundamento científico, fundamento de alguna ciencia, ¿de acuerdo? En cumplimiento además de sus leyes, en cumplimiento de sus teorías, que nos permiten formular un modelo matemático de control. ¿Sí? Bien. Y en algunos casos sí tenemos que formular nosotros los modelos matemáticos. ¿Sí? Bien. Luego viene la evaluación del modelo. Esta evaluación del modelo es ver si es adecuada, si los datos que estamos metiendo, ¿sí? Nos permiten brindar los resultados que estamos esperando. Entonces, si ese modelo tiene una fundamentación científica, tienen que dar, pero algunas veces existen ciertas perturbaciones. ¿Sí? En todo ámbito siempre existe perturbación. Entonces, tenemos que analizar, o sea, por qué se efectúan esas perturbaciones. Entonces, debemos agregar a estos modelos matemáticos, debemos agregar ciertas condiciones y ciertos parámetros que mejoren el desempeño. Entonces, ahí vamos a evaluar en esa parte. Luego, después de haber evaluado el modelo matemático que hemos visto y haber agregado algunos indicadores, algunos cocientes, algunos elementos que hayan mejorado para obtener un mejor resultado, formulamos el programa por computador. ¿Sí? Puede ser en lenguaje de computador como Fortran, Base, C, ustedes hoy en día tienen Python, C++, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos desarrollar en lenguaje de simulación, entre ellos está el RIC Optimizer, MATLAB, el MATLAB también permite simular. Ese MATLAB realmente es un monstruo, ¿no? Y el Simulink, ¿sí? Que seguramente lo van a llevar en la asignatura que corresponde. Ahora simplemente les reitero, estoy brindando las bases teóricas para poder formular adecuadamente un sistema de simulación. Y finalmente, análisis de los resultados de la simulación. Si hemos construido, si hemos hecho un modelo, lo hemos incorporado al sistema, entonces ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con la simulación. Estamos todavía hablando, así que todavía no lo estamos implementando todavía en la planta, en la industria, en la organización. Antes tenemos que simular para ver cuál va a ser el comportamiento de las variables con los nuevos mecanismos matemáticos que hemos incorporado para mejorar, ¿cierto? Los resultados en cuanto a eficiencia y eficacia en un sistema. Como estamos hablando, habíamos hablado que nos vamos a manejar en el campo de los modelos probabilísticos, entonces, sí, hay que generar números aleatorios. Y estos números aleatorios se van a formular, sí, siempre los números aleatorios entre cero y uno. En la clase anterior, sí, les he pedido a ustedes que saquen, desempolven sus máquinas de calcular. Entonces, en estas máquinas de calcular existe el RAN. Entonces, en este computador, en este computador analógico que ven ahí, que es el FX-82, es el más común, otros tienen más poderosos todavía, y otros, bueno, algunos deben tener unos menores, hay una tecla que es SHIFT en la parte de arriba y abajo hay una tecla que es RAN abajo, ¿no? Entonces, SHIFT RAN, aparece ese mensaje, SHIFT RAN, y con igual, sí, me permite haber, me haya generado un número aleatorio, que es igual a 0.819. Si vuelvo a digitar nuevamente la tecla SHIFT, esta tecla SHIFT de acá, y la tecla RAN, que es esta de acá, entonces obtengo ese mensaje. Ah, un momentito, aquí he apretado algo que no voy a apretar, ¿no? Entonces, SHIFT RAN, aparece ese mensaje, SHIFT RAN, y simplemente digitando la tecla igual, igual, obtengo otro número aleatorio, que es igual a 0.458. Estos son los computadorcitos analógicos, llamo analógico porque la lógica está cableada, ¿cierto? Y los computadores digitales son los que, con los que estamos interactuando en este momento. Los números aleatorios, sí, siempre se van a generar entre 0 y 1, por eso es que tiene este tipo de, este tipo, sí, de función, ¿sí? FDX va siempre desde el 0 hasta el 1, no va más. Se puede ser de 0.4, 0.5, 0.6, etc. Y estas nuestras máquinas nos dan 3 decimales. Creo que podemos aumentar un poco más, hay que hacer alguna programación interna y se pueden obtener los números decimales hasta 4, 5, o sea, 8 decimales, pero sí, con 3 decimales nos es suficiente para realizar nuestros contenidos. Ahora bien, estos, esta lógica de encontrar números aleatorios, ¿sí? Se encuentra, sí, se encuentra cableada, pero esta lógica de acá va a seguir un concepto matemático que les voy a explicar muy rápidamente enseguida. Aquí hay algunos elementos, ¿no? Existen métodos manuales, dice, hay algunos métodos manuales que podemos utilizar, ¿sí? Para obtener los números aleatorios, aunque en realidad, ¿cuál sería ese método manual? Ese método manual tenía que ser una ruleta, ¿no? Una ruleta o sacar un número de una carta, etc. ¿No? Entonces ese es un número aleatorio manual. Los métodos del computador analógico son los que les he explicado acá, ¿sí? ¿Cómo poder obtener ese número aleatorio? Espero que me hayan entendido, ¿sí? Y no estén terminando de ver su novela. Y los métodos del computador digital, porque a través del computador digital, en el Excel, etc., podemos generar números aleatorios. Estos modelos que se tienen en nuestros computadores siguen esta formulación matemática, esta de acá, ¿sí? Es, aquí podemos tener algunos parámetros, como decir que A es igual a 13, C es igual a 7, y el módulo igual a 10. Entonces, con esto podemos generar una secuencia de números aleatorios. Entonces, vemos aquí 3 multiplicado por X es 1, A es 3, ¿no? Y 7 es C, y dividido entre el módulo que es 10. Entonces, generamos de esta manera, ¿no? Generamos estos números aleatorios aquí, inicialmente con el 0, luego con el 1, el 7 sobre 10, y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la lógica que está cableada en nuestros computadores. Simplemente esto es para que ustedes tengan una idea, porque no vamos a utilizar, porque ya, hoy en día tenemos, pues, ya tenemos el computador digital para que nos formule. Pero, de todos modos, estos números que se generan de esta manera tienen que ser, deben pasar por la prueba, así como Morov-Smilov, para ver si, o puede ser de la G cuadrada, o de corrido, o la de intervalo. Pero, de todos modos, esto no nos es importante, porque la generación de números aleatorios tenemos en el computador, y el caso es de que en estos computadores digitales siguen una secuencia, así que hacen un loop, hacen un loop, pero para hacer ese loop aproximadamente generan números completamente aleatorios en el margen de los 2.500 números. Entonces, es más que suficiente para los fines. Los computadores digitales siguen esta misma lógica, sí, siguen esta misma lógica, pero con números mucho más extensos, ¿no? Ese loop, ese loop que se va a formar aproximadamente en el orden de los 10.000, 20.000, ¿no? Y aún susceptible a ser programado para realmente obtener. Pero, ¿cómo se pueden generar estos números aleatorios, uniformes? Otra de las maneras, atención por favor, de generar números aleatorios, es a través del ruido metálico, del ruido electrónico que tienen los metales, porque ahí adentro los átomos, los electrones van generando ruido y ese ruido electrónico es que se puede registrar en una determinada frecuencia y darnos números realmente aleatorios. O podríamos ir hasta el universo, y del universo recibimos también el ruido cósmico. Ese ruido cósmico es completamente aleatorio y de ahí también podemos generar alguna función función física que nos permita mandar, generar números completamente aleatorios. Pero ni el primero ni el segundo ya es simplemente eso. Evidentemente trabajan con estos en algunos laboratorios de física, etcétera, pero como verán ustedes no tienen mucha incidencia por los filtros que nosotros estamos buscando. Pero una vez que se generan estos números aleatorios, es decir, estos números que generamos acá, ¿sí? Estos de acá tienen una concepción de un modelo uniforme, porque hemos visto en la gráfica es una función uniforme, ¿no? Que está comprendida entre cero y uno y ahí se puede generar cualquier número aleatorio. Pero resulta que muchas veces, ¿sí? Nuestros proyectos de simulación tienen que asimilarse a específicamente alguna función de densidad de probabilidades. Entonces, existen, y aquí les voy a mostrar algunas pruebas para poder generar números completamente aleatorios, pero en relación, sí, a la, a una función de densidad de probabilidad específica, como en este caso, por ejemplo, esta es la distribución exponencial, ¿se acuerdan? La distribución exponencial, la tasa de servicio, la tasa de servicio de un modelo de colas, sigue una distribución exponencial negativa, ¿se acuerdan? Bien, entonces, si yo genero un número aleatorio uniforme con esta maquinita, ¿sí? Yo puedo convertir ese número aleatorio uniforme en un número aleatorio de, de base exponencial, ¿sí? Para poder trabajar en base exponencial. Entonces, yo tengo un parámetro lambda, genero un número aleatorio R cualquiera, coloco esta formita y obtengo un número aleatorio correspondiente. Esto va a pasar en algunas circunstancias. Aquí tengo algunas o algunos otros ejemplitos, como la distribución geométrica de Pascal, la distribución normal y otros para que simplemente tienen el sentido de información. Para la distribución Erland, ¿se acuerdan de Carl Erland? No les va a dejar dormir durante varios días, ¿no? Hasta que den el examen. Carl Erland es el que ha generado la teoría de colas. Él tiene una distribución que es justamente la distribución Erland. Hay también para la distribución normal, etcétera, etcétera. Bien. Ahora vamos a ver el reloj de simulación. ¿Sí? Dice, podríamos definir el modelo de simulación como la imitación del comportamiento de un sistema. Y eso es verdad, el modelo de simulación es la imitación del comportamiento de un sistema. Hasta aquí hemos estudiado y además que hemos continuado que se vive. Consiguientemente, la forma de medir esta particular forma de presentación de las características o estados del sistema es a través de puntos discretos en el tiempo. Acá, ¿no? E1, E2, E3, E1, que se denominarán eventos. Evento 1, evento 2, evento 3, etcétera, ¿no? A continuación se consigue gráficamente lo descrito. Aquí está en el tiempo, evento 1, evento 2, etcétera. Pero, ¿qué tiene que ver el reloj de simulación? El reloj de simulación mide el tiempo entre eventos. ¿Cuándo ocurre entre ese evento 1 y el evento 2? Por eso dice, es el reloj, es el tiempo, ¿sí? El reloj de simulación mide el tiempo entre eventos y, consecuentemente, permite mover el sistema simulado a lo largo del tiempo. Porque ya les dije, además, los sistemas tienen que ser dinámicos, ¿de acuerdo? Para ello, emplea dos métodos, incrementos de tiempo fijos e incrementos de tiempo variables o impulsado por los eventos. En el primer método, ¿sí? El reloj se incrementa en intervalos discretos de igual magnitud y el sistema se examina cuando haya transcurrido una unidad de tiempo simulado. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tener incrementos de tiempo fijos. Vamos a simular una, luego vamos a simular una segunda, luego vamos a simular una tercera, etcétera, en el tiempo todo está en función de la rapidez del computador, ¿cierto? Pero cuando ya se trata del incremento de tiempo variables impulsado por eventos, se trata ya de simulación dinámica. Y este es el, este es dice, en el segundo reloj simulado se actualiza hasta aquel tiempo en el cual ocurre el siguiente evento significativo. Es decir, se alimenta del anterior evento, ¿sí? Para ver el comportamiento. Entonces, con conceptos que acabamos de ver, entonces vamos a hacer la primera simulación de Monte Carlo. Muy bien, parece que tenemos todavía unos 20 minutos por delante. Vamos a hacer en la clase de hoy esta simulación que es de tipo estática, ¿cierto? Porque finalmente John Foyn-Oilman y Ulam desarrollaron este método, ¿sí? Para, inicialmente, para resolver problemas estáticos. y además para poder resolver integrales y ecuaciones diferenciales que prácticamente no tienen algoritmo de solución. Ustedes han debido a estudiar en Calculo 1. Hay un famoso libro de Calculo, ¿no? Es de un ruso. En este momento se me ha ido el nombre, ya estoy empezando a perder memoria, pero que lo hemos resuelto así haciendo muchos esfuerzos para poder vencer la asignatura de Calculo 1. y me imagino que ustedes también. Ya me olvidó el nombre. Pero fíjense, ahí se resuelven integrales, ¿no? De diferente tipo, por partes, por métodos, etcétera, etcétera. Pero hay algunas integrales que no tienen solución y ustedes saben que no existe solución. Entonces, esas integrales, esas ecuaciones diferenciales que no tienen solución por los métodos habituales, ¿sí? O por algoritmos conocidos, entonces, necesariamente tienen que resolverse por la simulación de Monte Carlo. Y esta fue la idea inicial que expusieron justamente John Foy Neumann con ese genio, con esa categoría de genio, ¿sí? Presentaron una resolución. Albert Einstein, John Foy Neumann, ¿sí? Trabajaron conjuntamente en el proyecto Manhattan. Imagínense los grandes genios de la historia contemporánea para la producción de la primera bomba atómica que paró, concluyó la segunda guerra mundial, a Dios gracias. Ya no va a haber, no puede haber una tercera guerra mundial, aunque parece que los chinos nos han iniciado lanzándonos estas bombitas microbiológicas, ¿no? Sí, fíjense, los chinos nos han mandado el COVID, nos han mandado el SARS, nos han enviado la fiebre aviar, la fiebre porcina. Imagínense, hay varias, o sea, ya estoy todavía que pararlo más, pero bueno, en fin, ¿qué se va a hacer? Cuidémonos del COVID, no seamos como el vicepresidente nos quiere vacunar, dice, Parece que la falta de vacuna le ha vuelto medio malito, ¿no? Ayer ha hecho un discurso que me he expelucionado. De esa manera de comentar, ¿sí? Así que ahora pasamos a la integración por simulación. Aquí tenemos, es la ecuación de una parábola, ¿no? Y es igual a X al cuadrado, significa que si yo meto un valor de menos 3, lo elevó al cuadrado es 9, y si pongo un valor de más 3, elevó al cuadrado también es 9, y eso se representa acá en esta gráfica. Entonces, verán, en este eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? En el cuarto y primer cuadrante, se va a representar lo que estamos indicando. Aquí, menos 1, ¿sí? Y más 1. El resultado siempre va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1. Muy bien. Entonces, lo que queremos determinar es el barrido, ¿sí? Que realiza esta parábola entre el eje de coordenadas y la parábola, ¿no? ¿Cuál es el área? En otras palabras, y para que ustedes puedan comprender con mayor facilidad lo que les indico, imagínense ustedes, no sé si podríamos agrandar un poquitito más voy a agrandar esta gráfica. Ahí está. Imagínense ustedes, este es un tablero que está pegada en la pared de la habitación donde están recibiendo esta información en esta clase, ¿ya? Y a ustedes les doy dardos, les doy dardos de ese tipo, es un dardo, claro, evidentemente es un marcador, pero para nosotros es un dardo. Le pongo en su mano y le digo, lance, ¿no? Entonces viene, viene, viene el, vuela, vuela el dardo y llega acá, la primera. Luego le pido nuevamente al mismo estudiante que vuelva a lanzar otro dardo y que lance otro y que lance miles de dardos. De todos los miles de dardos que se han lanzado, algunos han de quedar encerrados en el área achurada y otros aquí fuera del área no achurada. Entonces, de estas mil tengo que determinar cuántas han llegado a este sector y en función de eso, entonces, puedo encontrar, sí, un área determinada, puedo establecer un área determinada. Esta es la primera de las primeras funciones de la aplicación de la simulación de Monte Carlo. Ahora veamos cómo ocurre esto. Dice, el área definida por la parábola y el eje de las abscisas se calcula mediante la integral siguiente, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a la integral de x al cuadrado, límite es menos uno hasta uno, por diferencial de x. Integrando esta función es igual a un tercio de x al cubo y el límite superior es uno y el límite inferior es uno. Reemplazando los valores obtengo que es igual a dos tercios. Este es el área de la parábola, ¿sí? Que es igual a dos tercios, ¿de acuerdo? El área de la parábola que está barrida por dentro, ¿sí? Dos tercios. Pero el área del rectángulo es igual a dos porque va desde menos uno a cero y luego desde cero hasta uno. Por lo tanto, son dos de longitud y uno de alto. En consecuencia, esa área es dos. Ahora bien, esta área de la parábola es igual a dos tercios que acabamos de calcular. Acámos de calcular acá dos tercios y el área del cuadrado por donde vamos a lanzar los dardos es igual a dos. Entonces, realizando la operación aritmética necesaria acá, el resultado es igual a un tercio. Entonces, el número de aciertos sobre el número de eventos de la simulación va a ser igual a un tercio y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para realizar, dice, la simulación, un poquito voy a bajar. Para realizar la simulación se considera la generación de dos pares de números aleatorios. El primero representa la coordenada en el eje X y el segundo en el eje Y. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Esa teoría ustedes la pueden leer. Aquí está. Esto debería ser en el pizarrón, pero fíjense en el tiempo que tenemos prácticamente no es imposible. Entonces, estoy utilizando este medio didáctico que es el que estamos utilizando en este momento para poder observar lo siguiente. Vamos a hacer 50, tenemos acá 1, 2, 3, fíjense, aquí está el número. El número de eventos en esta simulación va a ser igual a 50. Muy bien. Generamos un número aleatorio que va a ser R sub 1, dice, ¿no? Que es igual a X. Ese número aleatorio lo generamos con esta máquina de calcular. Miren, coincidentemente me salió hace un momento atrás 0.89, pero no creo que vuelva a ocurrir. Entonces, genero un número aleatorio y es igual a 0.787. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, genero otro número aleatorio utilizando esta misma calculadora analógica. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en este caso es 0.476. X al cuadrado, entonces, R sub 1 lo elevo al cuadrado, 0.89 lo elevo al cuadrado y el resultado es 0.70 y... A ver un poquito. Aquí está, 0.89 elevado al cuadrado es 0.7921. Ah, miren, este datito de acá está mal, es 0.79. Miren, se me ha ido. Es que no tengo editor, pues, en la producción de los libros. Yo mismo soy el editor. Cuando he pedido un editor, el editor me pide 500 dólares para la revisión del libro. los 500 dólares son son 3.500. Entonces, ¿cuántos libros tendría que vender solamente para pagarle al editor? Entonces, por eso que tengo algunos errorcitos de este tipo como habrán podido ver, que los estoy mejorando. Sí, y la pregunta a continuación dice, dice, R2 es menor que I. Entonces, R2 es 0.476, es menor que I. ¿Cuánto es I? Es 0.7921. Evidentemente, es menor. Entonces, si es menor, quiere decir que ha llegado, sí, el dardo en la zona limitada por el eje de coordenadas, por el cuadrado, sí, por ese cuadrado y la parábola, ¿cierto? Entonces, es acierto. Para la segunda, genero un número aleatorio como el que estamos viendo, ¿sí? Acá, generando este de acá. Cualquiera. Entonces, el número generado para, a ver, voy a poner acá para llevar un poquito más allá. Ahí está. Lo voy a grabar. Y tenemos, el número generado es 0.656, siempre comprendido entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1 ni menor a 0. No puede ser negativo, ¿no? El, y el, y genera un segundo número aleatorio, igualmente con esta máquina, 0.70, 60, ¿verdad? Ahora, elevo este número, 0.7, perdón, este número, 0.656, que es el valor que he obtenido en, en X, 0.656, lo elevo al cuadrado, y el resultado es 0.4303. Ya no te voy a poner acá atrás, yo no sé por qué, eso no he puesto el numerito 3, debería haber puesto acá, ¿no? Ahí está el 3, lo grabo. Pero, viene ahora la pregunta, dice, R sub 2 es menor que, que I, entonces, R sub 2, ¿cuál es? es 0.700, es menor que I, ¿cuánto es I? 0.4303, entonces, no es cierto, entonces, coloco no, y este primer acierto lo sigo arrastrando acá, uno, voy al tercer evento, si, genero un número aleatorio que es 0.883, entonces, puede generar con cualquier número aleatorio, esto de bueno, no, esto no es copia, por ejemplo, vayan a intentar hacer una copia, ustedes tienen que generar, genero un segundo número aleatorio, elevo, este primer número aleatorio, lo elevo al cuadrado, y obtengo que es 0.7797, y pregunto, R sub 2, 0.892, inclusive aquí, la comita me la he comido, 0.892, dice, R sub 2, es menor que I, no, I es, a ver un cuantito, R sub 2, es menor que I, no, no es menor que I, es mayor, cierto, entonces no, y continúa arrastrando a cierto uno, paso a la cuarta, sí, al cuarto evento, genero un número aleatorio cualquiera, y ese número aleatorio cualquiera, es 0.51, genero un segundo número aleatorio, 0.235, elevo este número, lo elevo al cuadrado, y tengo que, tengo que 0.2601, la pregunta es, R sub 2 es menor que 0, R sub 2 es 0.285, que es menor a 0.2601, entonces, es acierto, sí, por lo tanto ahora, sí, el acierto se convierte en 2, y así sucesivamente, así sucesivamente, por 50 veces, claro, aquí el, el número de veces que tengo que generar, es tan grande, sí, tan, para los fines nuestros, de hacer, de forma manual, pero si esto lo programo, en una, o Excel, entonces, el tiempo de duración, ha de ser una, una décima de segundo, sí, para obtener el resultado, sí, si estoy utilizando programas, como Estela, Gips, u otro programa de simulación, entonces, el tiempo, ha de ser menor, inclusive le puedo decir, hágame mil simulaciones, y en cuestión de dos segundos, me, me bota la información, pero esta es la forma manual, estimados estudiantes, de poder llevar adelante, ahora, ¿cuántos aciertos tenemos? 17 aciertos, sobre un total de 50, entonces, miren, lo que voy a hacer, es colocar, en la forma anterior, 17 aciertos, sobre el número total, de 20, de la simulación, 50, el resultado es, 0.34, y 0.34, es un número, muy cercano, a un tercio, que, que matemáticamente, habíamos obtenido, entre la relación, de el cuadrado, y el área, externa, de la parábola, con el, con el área de la, de la, del, el área de la, externa de la parábola, con el eje de coordenados, que está limitado, a un, a menos uno, y uno, entonces, fíjense, si, hemos logrado obtener, un resultado, si, para una simulación, eh, estática, con, sin la mayor dificultad, si, alguna pregunta, porque, fíjense, el siguiente, y es la tendencia, el, el siguiente, eh, la siguiente simulación, necesito, ya plantear, con un poquitito más de cereal, y lo voy a hacer aquí en el pizazón, para que ustedes puedan, ya, ver cómo se, cómo se puede, hacer una simulación, de un sistema T, de modelo, de inventario, si, de, de inventarios, un sistema T de inventarios, pero donde la generación, si, de la, de, la, la ocurrencia, digamos así, la ocurrencia de la demanda, no está, no está establecida a tres, o cuatro formas de demanda, sino a cincuenta o más, de acuerdo, bien, pero de todos modos, sí, fíjense acá el número, el número de simulaciones, el número de simulaciones, va a indicar, y va a, y va a llegar a un momento, sí, en que, el, el valor, se va a repetir, va a estar centralizado, nosotros hemos hecho con cincuenta, se acuerdan, y ya hemos llegado a cero punto treinta y cuatro, y si aumentamos a cien eventos, entonces, el resultado va a ser mucho más exacto, entonces, mientras mayor cantidad de simulaciones se realicen, sí, y mayor número de eventos se tengan, entonces, los resultados se acercan mucho más a la realidad, no estamos llegando a optimizar, solamente que los resultados de la simulación son buenos, y se pueden tomar estos datos, para resolver problemas complejos, sí, de aplicaciones en ecuaciones diferenciales, y en integrales, que no tienen algoritmos, que no son fácilmente, resueltos, o sea, por la, por la lógica, por la, los, los algoritmos que normalmente conocemos, ¿cierto? y evidentemente, hay, que no soy muy entonces,